2.600.914 personas de la población adulta chilena viven actualmente en situación de discapacidad, una realidad que propone diversos desafíos de inserción e igualdad, colocando en la palestra requerimientos de transformación social profundos para impulsar un sistema más inclusivo. Como forma de respuesta a este desafío es que la Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Antofagasta ha desarrollado sistemáticamente durante el 2018 un proyecto postulado al Programa de Apoyo a Instituciones Educativas para la Inclusión de Estudiantes en Situación de Discapacidad, financiado por el Servicio Nacional de Discapacidad Cenadis, que tuvo como actividad final la organización del Seminario Igualdad de Oportunidades con una mirada diferente. Jornada de cierre que consideró una inspiradora exposición a cargo de la estudiante de Nutrición y Dietética UA, Valeria Meya, la que compartió su experiencia en la superación de barreras, enviando un importante mensaje a los jóvenes que buscan integrarse a la educación superior. Les diría que ahora actualmente en la universidad hay más apoyo, hay más recursos que se destinan a la discapacidad y a la inclusión y lo más importante es que no duden en estudiar, en inscribirse en la universidad porque la universidad les va a brindar el apoyo que ellas necesitamos. Junto a lo anterior, la asesora de la Dirección de Desarrollo Estudiantil y encargada de la atención a alumnos en situación de discapacidad, Elizabeth Álvarez, enfatizó en la importancia de trabajar conjuntamente la temática entre unidades UA. Como universidad estamos recién abriéndonos a este tema de la inclusión, nos queda todo por delante, hacer un trabajo inmenso de cambio cultural en relación a inclusión, discapacidad, género, entre otros aspectos. Nos quedan desafíos de participar más en estas instancias, de poder involucrarnos con esta temática, de poder trabajar en conjunto con diferentes unidades porque habemos varias que estamos trabajando un poco de manera aislada el tema de inclusión, pero nos queda unirnos más en esta temática. Cabe destacar que el proyecto consideró previamente una importante jornada del levantamiento de información, con el objetivo de recoger antecedentes útiles como insumo para la elaboración de una política institucional de inclusión. ¡Gracias! ¡Gracias!